Música 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 De pieza esta noche Rico, 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 rico Regálenos la vueltecita de la noche La primera vueltecita de la noche Todo el mundo moviendo la cadera Vueltecita, vueltecita Se hizo la vueltecita Acá en el escenario la señorita Quiseyera Se prendió el cerro mi gente de bombileras Grito de las mujeres solteras Arriba la pieza Y arriba Torreón Coahuila Sí señor Temas de grabaciones En concierto 2020 Llega Septiembre con cara El carácter de la noche Quaseat establece El carácter de la noche De la noche De la noche Del carácter de la noche de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!